... Última cuenta atrás, faltan 12 horas para que comience la primera moción de censura que vivirá Castilla y León. Será tiempo de levantar las cartas y ver si hay cambio de gobierno o si no hay sorpresas, se queda por el camino. RUT GARCÍA Sí, todo a punto para el que se prevé que va a ser un pleno de mucha intensidad. Primera moción de censura que se celebra en las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez será la encargada de defenderla, mientras que Luis Tudanca expondrá el que será su programa de gobierno. Y desde el Ejecutivo, en PP y en Ciudadanos, se muestran confiados en que la moción no va a salir. Este fin de semana el líder socialista ha estado ausente. No lo hemos visto en actos ni en las redes. Quienes han querido demostrarle apoyo han sido sus compañeros de partido. Enar Valerio. Desde Juventudes Socialistas de Castilla y León a diferentes alcaldes, concejales y diputados, muchos han sido los socialistas que han querido mostrar su apoyo a Luis Tudanca a través de la red social Twitter y del hashtag Esperanza para Castilla y León. Mientras tanto, el líder socialista ha preferido guardar silencio. Les contaremos en qué consiste el arraigo familiar, un permiso de residencia temporal que se concede a los extranjeros por tener hijos españoles. Esta madre que van a ver está peleando ahora para regularizar los papeles de sus otros pequeños de nacionalidad colombiana. Y a los niños no les han querido dar porque dicen que yo para eso tengo que tener un empleo con un salario que ni los españoles aquí lo tienen porque son 800 y 800 serían 1.600 para yo poder agrupar a mis hijos. Las reagrupaciones familiares se han estancado. Con las fronteras cerradas y el paro en aumento, los inmigrantes lo tienen muy difícil para poder traer del extranjero a miembros de su familia. Edificios como estos con amianto, con uralita, van a tener que estar censados por los ayuntamientos. El gobierno les va a obligar. La idea es poner fecha a la retirada de este material tan dañino para la salud. Acaba el puente de San José con la movilidad restringida entre comunidades. Hoy ha habido controles de carretera para vigilar que los conductores no se salten las normas. De hacerlo, se enfrentan a multas desde 600 euros. Natalia Fernández. Unos controles que se han intensificado durante los últimos días por este puente de San José que aunque era festivo tan solo en la Comunidad de Madrid sino en la Comunidad de Castilla y León hoy mismo en esta área, en esta vía en la que nos encontramos, que unen la provincia de Segovia con Madrid, ha habido controles de la Guardia Civil para garantizar ese cierre perimetral. Ni en el último año que nos han hecho compañía, que nos han empujado a la calle, ni con esas ha cesado el maltrato animal. Todo lo contrario. Crecen igualmente las estafas por Internet de razas caras. También los abandonos de animales en el campo y en la ciudad. Donde se ha constatado, en base a una encuesta que se pasó a 120 asociaciones y protectoras, el 50% relataban que había habido un aumento de maltrato animal. Lo peor del tiempo ya ha pasado. Después de un fin de semana con frío y viento, van a subir las temperaturas. Por la mañana seguiremos con frío y algunas heladas. A partir del martes, valores de 18 y de 20 grados. La moción de censura de mañana, la del PSOE, es la primera que se presenta contra un gobierno autonómico en Castilla y León. Se votará de forma presencial en las Cortes y también vía telemática. Se espera que el mismo lunes se conozca ya el resultado de esa votación. Ruth García, ¿cómo va a ser esa jornada? Pues a las 9 de la mañana comenzará el debate. La encargada de presentar el texto de la moción será la secretaria autonómica del PSOE, Ana Sánchez. Contra ella se medirá Francisco Igea, que le dará la réplica. Después del turno será para Luis Tudanca, que presentará el programa del que será su gobierno. Y esta vez el que le responderá será el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Para las exposiciones no habrá límite de tiempo. Aún así, se prevé que mañana mismo se produzcan las votaciones. El 10 de marzo, lo que era un aviso, se convirtió en realidad. Mi obligación, mi deber con la gente de esta tierra es presentar esta moción de censura. Doce días después, Luis Tudanca defenderá su programa de gobierno para la comunidad. Antes, Ana Sánchez será la encargada de presentar el texto de la moción. No tendrá el límite de tiempo. El turno a réplica llegará para el gobierno de coalición. Alfonso Fernández Mañueco se medirá con Tudanca, mientras que el vicepresidente de la Junta responderá a la secretaria de Organización de los Socialistas. Por la tarde se espera que intervengan los miembros del grupo mixto. Le seguirá Ciudadanos, después PP, y cerrará el turno de intervenciones el PSOE. La votación se espera para última hora de la tarde, pero puede ser que tenga que celebrarse el martes. Votos que serán nominales y en público. Luis Tudanca necesita 41 síes para que su proyecto de cambio salga adelante. Este fin de semana el candidato socialista ha guardado silencio, aunque lo último que dijo Tudanca fue que no llegaría al poder gracias a los transfugos. En relación a la baja de la Procuradora de Ciudadanos. Enar Valerio, sede del PSOE. Esas declaraciones las hacía el líder socialista el pasado viernes durante su intervención en el Comité Provincial de Ávila. Desde entonces ha guardado silencio y no ha aparecido ni en actos públicos ni en sus redes sociales. Entonces decía Luis Tudanca que no se hará con el poder a cualquier precio, porque para él el fin nunca justifica a los medios. Por lo tanto, es su intención que sea todo el grupo de ciudadanos quien le apoye mañana en la moción de censura y se desmarca así de la salida de la Procuradora de Salamanca, María Montero, que pasa de la formación naranja al grupo de no adscritos y que mañana podría votar sí a la moción de censura. Una moción que, como decíamos, será presentada por la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez. En el otro frente se sitúa el gobierno de coalición. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos llevan días anunciando que la moción no va a salir adelante, que no habrá más fisuras. Ruth García, ¿ha habido algún cambio de última hora? No, no ha habido cambio. Los dos partidos del gobierno defienden la idea de unidad y de estar firmes. Ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, en Ávila, volvía a insistir en esa idea de dar tranquilidad y, sobre todo, que está convencido en que la moción no va a prosperar. Ciudadanos también insiste en esa imagen de unidad, tanto en el gobierno regional como en los 11 procuradores que quedan en el partido. Recordemos que el viernes saltaban todas las alarmas cuando María Montero, procuradora salmantina, dejaba la formación. Aún así, los 11 procuradores se reafirman en que van a votar no contra la moción. Es la misma postura que tiene la ejecutiva del Partido Naranja. Dicen que consideran al PSOE que tiene una actitud irresponsable e inoportuna. Una moción de censura oportunista, una moción de censura irresponsable en la que estamos viendo como el Partido de los Socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, parece que vuelve a fiar toda su suerte a que haya algún caso de transfugismo, que, insisto, es una práctica que adultera la normal práctica política. ¿Y qué necesitaría el PSOE para ganar esa moción? Pues lo vemos. A día de hoy, los socialistas tienen 35 procuradores y el apoyo confirmado de los dos de Podemos. Los noes son los 29 del PP, los 11 de Ciudadanos, si no hay sorpresas, y el único de Vox. El PSOE necesita cuatro votos para la mayoría absoluta y quienes no han hecho público que votarán todavía son la transfuga de Ciudadanos, María Montero, el procurador de Por Ávila y el de la UPL, Roberto Núñez. León. Y Luis Mariano Santos no va a decidir su voto hasta escuchar mañana la intervención de Luis Tudanca. Ha pasado el fin de semana y el procurador de la UPL sigue sin noticias del candidato socialista, por lo tanto, no se pronuncia ya que no conoce sus propuestas. No está molesto. Dice que, evidentemente, el PSOE es libre de contactar con quien crea conveniente, pero sí deja claro que la formación leonesista tiene unas exigencias territoriales muy claras, acordes con los estatutos del partido y que si no se van a contemplar o ni siquiera se muestra un poco de interés, es muy difícil que puedan recabar su apoyo. De todas formas, habrá que esperar a mañana para conocer la postura definitiva de la UPL. La falta de cauces legales y seguros para poder migrar con derechos es de lo que se quejan las personas que dejan sus países de origen. El año pasado, la Fundación SEPAIM atendió en Castilla y León a 700 migrantes que se encuentran una vez en España con dificultades para regularizar su situación. Marjuri dejó Colombia hace dos años en busca de un futuro mejor, pero su llegada a España no fue como había imaginado. Pero al llegar acá, pues me he dado cuenta, me he estrellado, como decimos de pronto así, porque me he encontrado con mucho racismo. Ya he pasado situaciones súper horribles en la salud, en el colegio de los niños, en el piso donde estoy viviendo. Además, le denegaron asilo político, aunque después pudo acceder a un permiso por arraigo familiar, ya que su hijo pequeño nació aquí. El problema ahora está en sus hijos mayores, dos menores que se encuentran en una situación de irregularidad sobrevenida. Para acceder a un permiso de residencia, ella necesitaría ganar en su trabajo más de 1.400 euros. Esto provoca grandes dificultades, por ejemplo, con algo tan sencillo como acudir al médico. Ha estado tres meses hasta que ha conseguido por fin una cita para el dentista infantil. Mis hijos están indocumentados y por eso también en la salud he tenido algunos inconvenientes, ya que no los atienden. La Fundación Cepaín en 2020 ayudó en Castilla y León a 700 migrantes. El tema de acceso a la vivienda o al empleo, evidentemente, son los dos principales problemas que encuentra la población. Y si esto fuera poco, también tienen que convivir con la discriminación racial que siguen sufriendo en su día a día. A día de hoy, muchos extranjeros quieren traer a su familia a España. Es lo que se conoce como reagrupación familiar. Aquí les conceden una residencia temporal. Estos que van a ver son algunos requisitos para que un hijo o una pareja puedan venir a nuestro país. Por ejemplo, llevar mínimo un año como residente. También acreditar el vínculo familiar, tener una vivienda adecuada y medios económicos suficientes. Este año de parón por la pandemia han cambiado sus condiciones personales y económicas. Una cosa es que se puedan abrir aquí fronteras o aeropuertos. Y otra cosa es que se abran allí. Hay que conjugar política internacional. Ha habido mucha gente que ha perdido sus trabajos y, por lo tanto, no puede acreditar esos medios económicos para mantener a sus familiares. Y le cierra la posibilidad de reagrupar a su familia. No olvidemos que estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a vivir en familia. Fue su marido quien en 2005 decidió dejar todo en su tierra natal para buscar suerte en España. Tras unos primeros meses complicados, medio año después, y con un contrato de trabajo, su mujer, Beselina, junto con su hijo, hicieron las maletas para volver a estar toda la familia unida. La posibilidad que teníamos en su momento era venir por una temporada durante tres meses, salvo que la pareja tiene una situación legalizada y puede hacer los trámites necesarios para que tengas una residencia legal. Antes ya habían dejado su vulgaría para irse a Israel. Nosotros sabíamos qué es estar ilegal, entonces ahí es donde vivimos esta situación de no tener papeles, de no tener derechos de tal, y no queremos repetir esta vida. Con los papeles legalizados nace su segundo hijo, quien a los 15 años sigue siendo consciente de las barreras sociales que aún existen. Puedes sentir que a lo mejor tienes algunas dificultades en algunos aspectos, o a lo mejor sientes que hay gente que a lo mejor no se siente cómoda. Sobre la posibilidad de volver a Bulgaria. Todo el mundo piensa en volver, pero volver en sentido sí, me voy de vacaciones. Como ellos son muchas las familias de inmigrantes que tardan meses e incluso años en conseguir volver a estar todos juntos tras en un primer paso conseguir la regulación. Ha fallecido Nabodi, la niña de dos años que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria al llegar en Patera al muelle de Arguineguín en Gran Canaria. La pequeña estaba ingresada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de la capital. Junto a ella viajaban otros ocho niños, dos de ellos en estado grave. El SEPRON ha hecho unas 900 inspecciones en ganaderías y en fincas el año pasado. Allí han notificado 2.600 infracciones administrativas y más de 300 delitos contra la biodiversidad. Además, por delitos de caza o contra la fauna se está investigando a centenares de personas. El maltrato animal ha seguido creciendo a este tiempo. Es lo que denuncian protectoras y asociaciones. La pandemia ha acrecentado la crueldad sobre los animales. Así lo reconoce el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal. En base a una encuesta que se pasó a 120 asociaciones y protectoras, el 50% relataban que había habido un aumento de maltrato animal. Los que más lo han sufrido son sobre todo gatos y perros y sobre estos últimos no cesan las estafas en la compra de razas caras a través de Internet. Piden dinero para el envío del animal, te van diciendo que necesitan otra parte del dinero para enviártelo y luego nunca aparece. Los animales exóticos por su parte han supuesto en ocasiones un problema durante el encierro pero tiendas como esta ayudan a buscar un nuevo hogar. Normalmente siempre o nos lo traen a ver si lo queremos o se puede vender. El confinamiento ha servido de excusa para los desalmados. Ha habido gente que se ha desentendido de los animales de ovejas, de caballos, de potros, les ha dejado ahí con la excusa de la pandemia. Bueno, pues si se mueren, si son atacados por otros, tratan de cobrar el seguro. Algo así ocurría en Casa Vieja, Ávila, donde la Guardia Civil localizó en septiembre 22 cadáveres de ganado bovino en una explotación agrícola. Ahora mismo la multa es mayor si paseas a tu perro por la playa que si tiras a tu perro desde el quinto y lo matas. Desde las asociaciones animalistas piden que se endurezcan las penas para evitar estas vejaciones hacia los animales. Solo en esta protectora de Soria las adopciones a perros y gatos se han triplicado en el último año. Gente que se había dado cuenta durante el confinamiento que estaban muy, muy, muy solos y entonces pues quisieron hacerse con un elemento más para su familia y nos han adoptado en total entre perros y gatos unos 80 animales. La demanda se ha mantenido debido sobre todo a las personas que viven solas. Hemos tenido sobre todo el perfil de personas de mediana edad que viven solos por lo que sea pues viven solos antes salían con sus amigos tenían una vida social ahora como todo eso se cortó pues la soledad de una casa es muy grande. Pero no solo traen compañía Badi este labrador ayuda a niños con diferentes trastornos a bebés y a gente mayor. La utilizamos como motivación para actividades que les cuestan muchísimo trabajo porque les ayudan a regularse a estar mucho más tranquilos ellos sienten que nadie les juzga aunque se equivoquen aunque les salga mal 30 veces el perro siempre va a estar allí esperándoles. Por algo se les considera el mejor amigo del hombre el vínculo más incondicional en tiempos de pandemia. La tendencia de positivos COVID se mueve a la baja después de superar los 200 contagios en los últimos cinco días pero si comparamos los datos con los del domingo pasado vemos cómo suben hoy son 142 22 más que hace una semana la incidencia acumulada aumenta igualmente en cuanto a la evolución de los fallecidos hoy registramos la misma cifra que ayer siete personas han perdido la vida en los hospitales de la comunidad a lo largo de la semana esta cifra se ha mantenido por debajo de la decena para seguir conteniendo al virus la consejería de sanidad ha cambiado la estrategia de rastreo ahora se va a llamar a los contactos estrechos que hayan estado con algún positivo hasta siete días antes de tener síntomas y no dos días como se venía haciendo hasta ahora es el denominado retrorrastreo y se implanta ahora cuando la incidencia es menor dice la junta que en momentos de transmisión comunitaria esto era inviable si el porcentaje de vacunados en castilla y león ronda el 4% es muchísimo mayor en pueblos como este con la población envejecida eso da muchísima tranquilidad en general pero no relajación se han retomado algunas costumbres pero esperan a que esa vacuna llegue en general para volver por ejemplo a juntarse con las familias tomás es el encargado de tocar a misa convencido de que vendrá más gente cada domingo que pase gracias a la vacunación van aumentando aunque hay mucha gente que todavía tiene cautela y prevención costumbres que se retoma un poco a poco ya que cerca del 20% de la población tiene más de 80 años llevar otra vida por lo menos un paseillo corto todos los días tranquilidad te he tenido siempre deseando que llegase esa tranquilidad la notan en los contados negocios del pueblo si ya hay una tranquilidad sí esperemos que ya esté más flojo y ya haya más gente ya que pueda venir de otras regiones quien aún espera su dosis espera impaciente a que ese día llegue deseando deseando sea con la vacuna que sea yo creo que va a ir a mejor tenemos muchas esperanzas puestas en la vacuna la vacuna es una solución no es un problema y reconocen que con vacuna o sin ella la pandemia se lleva mejor lejos de las aglomeraciones propias de la ciudad en el pueblo no se pasa tan mal porque todos tenemos patios yo salgo todos los días y me voy a la huerta está mucho más cerca que otros lugares de poder decir que Villoldó es un pueblo libre de COVID bailando en grupo sin mascarilla ni distancia de seguridad estas imágenes de la localidad soriana de San Esteban de Gormaz se han hecho virales la guardia civil está buscando a los infractores ocho jóvenes han sido sancionados en un apartamento turístico de León además de superar el aforo se negaron a abrir la puerta a la policía y les arrojaron botellas incluso un modem que impactó contra el coche los agentes no pudieron acceder a la vivienda hasta que acudió el mismo dueño entonces se encontraron a las ocho personas una menor de edad acaba el puente de San José y han sido muchos los controles que se han realizado para controlar el cierre perimetral en la AP6 está Natalia Fernández ¿cuál es la situación que hay a estas horas? Tranquilidad ahora pero también la registrada durante toda la tarde de hoy en esta AP6 que une Segovia con Madrid y donde había una gran vigilancia posta en ella por ese puente de San José festivo en la comunidad de Madrid por ello se han multiplicado los controles tanto de la policía como de la Guardia Civil para garantizar ese cierre perimetral que de saltarse como bien decíamos la multa puede llegar o puede ir desde los 600 euros es importante recordar que los controles van a continuar vigentes ya que Castilla y León sigue cerrada y tan solo se va a poder salir de ella con un justificante en el resto de España baja el número de positivos respecto a ayer Cataluña registra la cifra más alta con 1207 casos 15 fallecidos allí Andalucía suma 746 y dos muertes es el dato más bajo desde septiembre en Madrid han muerto 12 personas y suman 370 infectados en las últimas horas Este edificio está en ruinas su tejado tiene amianto y el ayuntamiento no lo retira de esto se quejan los vecinos que viven al lado de las antiguas bodegas Armando en León Capital por el riesgo en la salud exigen que se actúe cuanto antes para evitar así enfermedades La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20 y 30.000 nuevos casos de enfermedades asociadas al amianto es ese material conocido como uralita que se utilizaba antes con mucha frecuencia en revestimientos de paredes o de tejados ahora el gobierno va a obligar a los ayuntamientos a que hagan un registro de todos los edificios que tengan ese mineral quieren poner una fecha para retirarlo Hace más de una década que cerró sus puertas la empresa Uralita en Valladolid trabajó con amianto casi 40 años Se cerraban las placas se torneaban los tubos había un ambiente pues digamos contaminado con fibra de amianto Es uno de los trabajadores a los que les diagnosticaron enfermedades respiratorias por culpa del amianto 600 y pico trabajadores que pasamos por allí posiblemente hayan muerto unos 150 con diferentes cánceres de mesotelioma y cáncer de pulmón Era un material barato era un material que se instalaba muy bien y puede haber amianto casi en cualquier edificio El ayuntamiento de Zamora es pionero en el estudio del amianto ya en 2018 empezaron a catalogar los edificios municipales que tienen ese material Valladolid se sumó al año siguiente Es peligroso si se manipula o se rompe entendemos que progresivamente tenemos que hacer ese cambio de esas bajantes sobre todo son bajantes en los distintos edificios municipales Solo nos queda un edificio municipal con amianto que es la antigua estación de autobuses va a ser derruido Una ley estatal obligará a todos los ayuntamientos a censar las construcciones con amianto En principio en los edificios que hemos inventariado se habla de reformas no se habla de demolición Por ahora solo pueden intervenir en los edificios de propiedad municipal En Política Nacional José Luis Martínez Almeida ha pedido a los candidatos de Ciudadanos y de Podemos a Edmundo Bal y a Pablo Iglesias que dejen sus escaños antes de los comicios madrileños En mi opinión tanto Pablo Iglesias como Edmundo Bal deberían dejar inmediatamente su escaño en el Congreso de los diputados No es razonable que estén esperando al 4 de mayo para tomar la decisión que sobre su futuro personal tengan que tomar Los madrileños merecen el compromiso de que quien se presenta hasta las elecciones lo hace con todas las consecuencias Precisamente el vicepresidente segundo del ejecutivo Pablo Iglesias ha vuelto a exigir que se cumpla el acuerdo que firmaron con el PSOE para aprobar la ley de vivienda explica que viene recogido en la Constitución que los poderes públicos garanticen ese derecho La Constitución dice regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación En este país las oligarquías y sus partidos políticos odian este artículo de la Constitución lo consideran un artículo comunista que les gustaría que no existiera Bueno esto dice la Constitución española Y más fricciones entre el gobierno de coalición Carmen Calvo ha anunciado hoy una ley contra la trata con fines de explotación sexual quieren acabar con la prostitución esto se produce días después de que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero anticipase que trabaja en una futura ley Miembros de la formación morada defienden la vía legalista de la prostitución En la protección fundamental de los derechos humanos de las mujeres que impida la prostitución en nuestro país y que es la única manera de trabajar internacionalmente contra la trata de mujeres y de menores con fines de explotación sexual No nos engañemos hay trata porque hay prostitución si no hay prostitución no hay trata Me ha caído bastante bien una persona muy directa muy dicharachera me lo imagino así que quieras o no nos une una afición y es nuestra vida por así decirlo Hola ¿sabes? Encantado ¿cómo estás? Lo bueno de bailar con él es el momento de liberar todos los sentimientos que tienes No te imaginaba así ¿no? ¿Cómo me imaginabas? Bueno casi como yo Es la última campaña que ha hecho Down España hablan en ella hablan en ella de las relaciones sociales de las dificultades que pueden tener las personas con síndrome de Down En Castilla y León de cada 10.000 niños seis nacen con esa alteración genética que desde luego les permite desde estudiar hasta trabajar y enamorarse llevar una vida plena Que nada nos separe es el lema elegido para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down Pablo, Monica y Elena Me gusta mucho quedar con ellos Salimos de excursión También vamos al cine Yo tengo compañeros en hostelería Entonces yo me llevo muy bien con todo el mundo Yo no tengo ningún problema con ellos Me llevo muy bien con todos Así muestran estas personas su necesidad de pertenecer y participar plenamente en la sociedad en la que viven Pero no siempre son recibidos tan armoniosamente como ellos relatan sobre todo cuando dejan de ser niños En esa etapa de la adolescencia lo que la sociedad transmite a los jóvenes es que tienen que encajar dentro de una norma tienen que encajar dentro de un grupo y lo que es diferente es etiqueta y lo que es etiqueta se considera diferente Entonces se crea una brecha porque no podemos ver más allá de esa etiqueta y no vemos que podemos compartir muchas cosas Desde las asociaciones que trabajan con estas personas y sus familias se intenta crear oportunidades de inclusión dentro de los grupos naturales de su entorno fuera de los centros especializados para que un rostro no limite sus capacidades de aportar a una sociedad plural Y en un rato a las 9 y 25 en esta cadena van a poder ver la película Viene mi chica un largo que por primera vez se va a emitir en televisión El director es el leonés Chema Sarmiento La mitad del reparto son jóvenes con síndrome de Down No se pierdan esas divertidas peripecias de su protagonista Detino El PSOE de Muelas del Pan en Zamora pide explicaciones al ayuntamiento por usar tierra del cementerio de Cerezal Tierra en la que dicen hay restos óseos El alcalde niega que se vayan a utilizar en obras municipales Aclara que son restos óseos con más de 200 años de cuando se enterraba directamente en la tierra En la comarca de Aliste en Zamora a los sacerdotes se les ha ocurrido ponerse delante de un micrófono y hacer un programa de radio Así dicen están más cerca de los fieles en este tiempo virtual Lo curioso es que la parroquia se convierte en un estudio que se monta y se desmonta para cada programa Un ordenador una mesa de sonido y tres micrófonos es la base sobre la que se monta cada viernes en directo No es en sí una radio es solo un programa que se emite en directo de ahí el nombre del programa Poco más se necesita para poner en marcha esta iniciativa Poco más en cuanto a material porque moviliza a los sacerdotes de toda la comarca de Aliste y a este grupo de estudiantes Son los que están un poco detrás de todo este proyecto porque es verdad que no es una emisora pero lleva su trabajo detrás la preparación durante la semana el buscar gente el buscar entrevistas y luego casi nos lleva todo el día entre preparar montar lo que son los viernes Emiten a través de internet y después cuelgan cada programa en su canal de YouTube En una zona con problemas de cobertura los más de 70 oyentes habituales son todo un mérito Parece poco pero a lo que queremos llegar es a quien nos vea pero especialmente a la gente de los pueblos entonces yo creo que no está nada mal Creo que en el primer programa pensábamos bajábamos 20, 25, 30 personas a lo sumo ver que a la gente le gusta ver que estás llegando a la gente es lo más gratificante Estar cerca de sus feligreses en plena pandemia cuando las distancias son obligatorias un objetivo que también consiguen con las retransmisiones de misas y cultos en Semana Santa por Facebook las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia Nos vamos Mañana la información regresa a las 8 y media de la mañana como siempre y a partir de las 9 van a poder seguir en directo la moción de censura que se va a celebrar en el Parlamento Regional Ahora llegan los deportes que pasen una feliz semana ¡Gracias!